Que si el aeropuerto de Punta Cana va, yo creo que es la cosa que se ve. Bien, señores, vamos a decir que creemos que es tiempo de revisar las cosas que teníamos en proceso y darle seguimiento a todo lo que estaba en juego hasta antes, sobre todo no del proceso de reforma, sino de la transición, transición de un gobierno que se quedó por el mismo. Hay muchos temas que se deben de iniciar y continuar con estas agendas. Por ejemplo, tenemos que darle seguimiento a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La Cámara de Cuentas, escuché el otro día que le hicieron al presidente una pregunta, terminaron de presentar los funcionarios y seguimos preocupados por la presentación de los funcionarios. Yo le voy a decir a los periodistas que sí, que los funcionarios han presentado y a los amigos y a todos los que estamos preocupados porque hay que presentar. Pero los legisladores no tienen que, ni los alcaldes tienen que hacer lo que diga el presidente. Si los legisladores no presentan, no se puede hacer nada. Pero, lo más importante no es esto, es que una presentación a la Cámara de Cuentas, recibir una presentación es su función. Esa es la función, recibirla. ¿Cuáles son los parámetros que debe de tener la Cámara de Cuentas? ¿Qué tiene que hacer con esa información? Entregar, podemos entregar. Cualquiera puede llenar y buscar unos papeles. Y todavía estamos preocupados porque si los funcionarios presentan o no. Y tenemos una discusión que si el presidente puede atacar o no, el presidente no puede hacer nada. Con un legislador por elección o por un alcalde que decida no presentar, no se puede hacer nada. Aquí los problemas de la Cámara de Cuentas son... Ese de las instituciones que aquí nosotros hubiéramos pensado en cerrar. Deberiéramos economizarnos ese dinero. Pero no es porque no tenga una razón de ser. Es porque es imposible, bajo la estructura actual y la ley actual, que eso funcione. Usted tiene que auditar 300, 400, 500 instituciones, incluyendo las alcaldías de los distritos municipales. Pero para recibir una declaración jurada de un funcionario, usted no necesita de ninguna forma, usted necesita... ...tener un presupuestazo. ¿Qué usted va a hacer con esa declaración? Ese funcionario proyectó la corrupción. Esa comparación, esa declaración se compara con su declaración de impuestos internos. Aunque no haya sido funcionario, ¿de dónde sacó el patrimonio que presenta ese día? Entonces, como eso no se va a poder hacer porque quien hizo la ley de la Cámara de Cuentas son los mismos funcionarios y los congresistas de los partidos y no van a afilar cuchillos para su garganta, cierren eso. Porque me da la sensación de que es una institución que lo que tiene es que aparentar. O si nosotros tomamos ya la decisión que también podría ser. Vamos a hacer una Cámara de Cuentas más organizada y que tenga funciones solamente con las instituciones más grandes. Tenemos personal para auditar, para hacer 10 auditorías al año. Entonces, vamos a auditar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia, 5 ministerios y 3 instituciones que son donde se maneja el 90% del presupuesto. Y vamos a dejar fiesta para baile a todos los alcaldías, distritos municipales, instituciones que son incontrolables, no se pueden auditar, pero lo que manejan es el 15% del presupuesto o el 10% del presupuesto. Porque si un presupuesto que tiene un componente de 1 billón 400 mil millones y de ese billón 400 mil millones, 300 mil son préstamos, 100 mil son el subsidio eléctrico y 300 y pico de mil son el Ministerio de Educación, 100 mil son el de salud, entonces estamos en mil y si nosotros podemos darle resultado a la sociedad de que por lo menos auditamos y presentamos una auditoría del 80% del presupuesto aunque eso represente nada más 5 instituciones ¿Qué tanto que se habla del presupuesto de los partidos? Aquí no se puede auditar nada. Estamos por eliminar el presupuesto de los partidos. ¿Quién se ha sentado a evaluar si la declaración que le hace un partido político a la Junta Central Electoral está bien sustentada? No un partido político puede decir perfectamente recibí 1.500 millones, gateé 500 en locales, 300 en nóminas, 200 en mercadeo y 200 en qué sé yo qué. Porque el problema no es los partidos pequeños, es una maíz que auditarle 600 mil pesos que de eso es que vive uno. No hay que darle más vueltas, no hay que darle ninguna vuelta. De todas formas ese es uno de los temas, el de la Cámara de Cuentas. Asimismo, no se presentó la reforma fiscal. Tráeme una lista de las exenciones que están activas en nuestro país. Tráeme una lista de las concesiones que nosotros tenemos. Y nosotros vamos a darle seguimiento a ver en qué función esa gente está cumpliendo con su contrato. ¿Usted tiene una compañía en la frontera bajo la ley de incentivo a la zona fronteriza? ¿Qué dice? Ah, mira, usted se comprometía a tener tantos empleados, a hacer esto. Déjame ver si tú lo estás ejecutando. Usted tiene una concesión de turismo, déjame ver si están trayendo inodoro, lavamanos y aire acondicionado para un proyecto privado, para venderle a los dominicanos con cargo a un proyecto al turismo. Usted tenía una concesión X, ¿cuál era su, con qué usted tenía que cumplir? ¿Una película? Vamos a ver la letra chiquita, que para eso no se necesita ley. Los que estén bien no tendrán problema, porque una cosa es lo que las concesiones se deja de ganar y otra cosa es lo que con esas exenciones la gente hace mal con el uso de ellas, son cosas diferentes. Pero hay gente que multiplica y que hace riqueza y que activa la economía utilizando bien. Ayer mismo nosotros trajimos aquí una persona que vino del parque de Nígua. Y funciona, hay 7 mil empleos y 17 empresas americanas y bien. Y puso aquí, claro, si nosotros tenemos menos incentivos que en otros países, pero tenemos esto. Señor, el incentivo es con lo que se compite. El incentivo no es más que eso que usted ve de los bancos con la tasa. ¿Cuál es el incentivo para usted coger un préstamo en tal banco, para un carro y no cogerlo en otro, para una casa? El incentivo. El incentivo es la tasa de interés, el plazo a que se lo den y las facilidades. Si te incluyen el seguro, si te incluyen eso, son los incentivos. Pero nosotros podemos fiscalizar, nosotros podemos fiscalizar. Cada concesión minera de este país tiene en su contrato una cláusula que dice que ellos tienen que aportar equinúmeros de recursos para el tema del medio ambiente. Y lo dice, por cada tarea de tierra que usted plote, usted tiene que sembrar dos, depende del contrato. Y si usted pasó por una zona, tiene que reforestarla. ¿Quién supervisa eso? ¿Quién supervisa el caso de los porcentajes del oro? Ayer mencionamos, el oro está, no es a 2.700 que está. ¿Quién? 2.700. ¿Y quién lo pesa antes de exportarlo? Cuando nosotros le cogimos el avance a la barrigole, ¿no es? No era a 1.700 que estaba. Ok, te cogimos un avance basado en esto. ¿Y la diferencia? ¿Cuánto tiempo el peso? Y son ejemplos que uno pone en cada una de las concesiones. ¿Se puede supervisar? 2.611,88 cuesta el oro en este momento. ¿2.000? La 2.611. Perdón, me equivoqué por 80. 2.611, la onza. Me equivoqué por 80. Sí, pero no, pero ha estado también por encima de los niveles actuales. Pero también, ¿quién lo pesa? ¿Quién supervisa el oro que se exporta? Bueno, a lo mejor estamos... Bueno, hay departamentos que están encargados de eso, pero lo que... Yo estoy poniendo los ejemplos. Sí, sí. Si nosotros tenemos una cantidad de leyes, de concesiones que están ahí, y no pudimos ejecutar una reforma fiscal. ¿Por qué no tomamos como base todo lo que hay? Vamos a fiscalizar esto. Y otra cosa, Michelle, también... Porque te voy a decir una cosa. Si hay un colmado que no está pagando impuestos y tú le pones un guachimán, ya se acabó el problema de que no paguen impuestos. Es sencillo. Además, Michelle, existen las organizaciones no gubernamentales, bajo el principio de que el gobierno no puede abarcarlo todo, y hay algunos sectores que necesitan algún tipo de asistencia directa, que por algún acuerdo o algún reconocimiento que se le ha hecho, el gobierno les da dinero a algunas instituciones, a cambio de una auditoría clara de cómo lo gastan. Yo estoy diciendo, uno, porque no es broma, cuando tú haces la lista de las instituciones que tienen ayuda del Estado, fundaciones y ONG, esa es una tecla que no se puede uno trabajar en ella. Ahí sale salpicado todo el mundo. Porque aquí hay instituciones que tienen una asignación de uno o dos millones de pesos, que son varias, que nadie las audita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con ese dinero que te asigna el gobierno, se paga una propiedad que es donde está la fundación, pero es la casa del que hizo la fundación. Y tiene tres empleados en la fundación que se mantienen con ese dinero, ¿qué son? La trabajadora del muchacho, el chofer del tigre. O sea, eso no se puede auditar. Igual que te voy a decir algo, aquí hay, y no voy a mencionar nombres, instituciones en el sector salud, patronatos y cosas de esas, que tendremos eventualmente que ver cuál es la contrapartida que tiene que otorgar eso y cómo devuelven esas instituciones lo que reciben del gobierno. Bueno, reciben el edificio, reciben el equipamiento, reciben la nómina, reciben la luz, reciben lo... Y también operan como privado y de cómo me devuelven eso a la sociedad. Y según Terrero nos ha enseñado, toda institución que recibe algún tipo de ayuda del Estado puede ser auditada. Puede ser auditada, pero depende. Pero los legisladores no tienen que presentar obligado a su cámara de cuentas. Pero total, no le den tanta mente a eso, que es un tema de opinión. Váyanse a lo que yo les dije. ¿Para qué? Vamos a presentarla, al tinta lo agarra todo. Ok, se la están poniendo en China. Le están pidiendo el Estado de tarjeta de crédito. Ok, pero no lo están usando. No lo están usando. ¿Para qué carajo le vamos a pedir tantas cosas y no lo vamos a usar como quiera? Porque se supone que para eso es para tú sentarte y tú decís, venga acá. ¿Y cómo es que usted gastó un millón quinientos mil pesos mensuales si usted lo que cobra son ciento ochenta y nueve mil pesos después de impuestos como funcionario? ¿Para eso es que se hace la declaración? ¿Cómo usted incrementó ese patrimonio? Y comenzando, cuando usted llegó, ¿de dónde usted lo sacó? El día que usted llegó, ¿de dónde usted lo sacó? Aunque usted no haya sido funcionario antes. Pero, volvemos a lo mismo. Finalmente, ayer, yo sé que lo mencionamos temprano, participamos de la presentación de los logros del Banco de Reservas de la República Dominicana. En esta actividad, Samuel Pereira presentó en las diferentes áreas en estos cuatro años cómo se ha manejado y cuáles son los números que tiene el Banco de Reservas de la República Dominicana en este momento. en lo personal y creo que vamos a ver después todos esos datos, pero quiero decirle a la gente dos cosas, que a nosotros como dueños del Banco y del Grupo Reserva, que somos todos los dominicanos, hay dos datos importantes ahí. La primera, y si me equivoco por mil no importa, el Banco de Reserva ha dejado de beneficio 87 mil millones de pesos después de gastos y de esos 87 mil millones de pesos le entrega al gobierno el 40% como dice la ley y paga impuestos. El otro dato que a mí me llama la atención mucho y yo creo que es bueno porque hace que el Banco de Reservas sea un banco robusto, no importa lo que esté ocurriendo y es que del 100% de las operaciones del Banco de Reserva solo son del gobierno dominicano como el 7%. El 92, 93% es el sector privado. Entonces muchas veces uno piensa, ¿será que el gobierno cuando no tiene para pagar nómina lo agarra del Banco de Reserva? o cuando quiera hacer un proyecto una donación 7, 8% las operaciones gubernamentales. Ojo, los otros bancos también tienen sus operaciones. Los otros bancos también tienen sus operaciones. ¿Tú entiendes? con el Estado, con el gobierno. Entonces, yo quiero decir que esos dos datos son importantísimos. Esos datos son muy importantes de que estén reaciéndose aquí. Nosotros podemos estar tranquilos. Ah, que se gasta en, 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 cuánto se gastó en publicidad, cuánto se gastó en patrocinio, en la fundación, en todo. Pero dejó 87 mil millones. Ahí te lo dijeron, gastó dos mil y pico de, 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 de millones. Ahí está nuestro amigo Ayromi Castro, quien es director de cumplimiento, director, director del cumplimiento. No se lo pasa al Estado esto. Sí, eso está en el presupuesto. Pero los 87. Los 40. La mitad. Eso está en el presupuesto nacional. Y eso está ya considerado dentro del billón de que nosotros recaudamos todos los años, que son los ingresos que hay ahí. Bien, vamos a, vamos a, a decir que qué bueno que el banco de reserva y el grupo reserva, porque vimos que ahí usted tiene una, alrededor de 10 instituciones que componen el grupo Ban Reserva. el banco de todos los dominicanos y qué bueno que podemos presentar esos logros. Ya el banco se convierte, ya inclusive el banco paga impuestos, compite bajo la ley monetaria y financiera, tiene esos datos. Y entendemos que eso de que no tengamos una dependencia, solo en un 7% del Estado, yo creo que es, eh, de las operaciones con el gobierno, yo creo que son importantes. yo creo que ahí es que está todo, tiene una AFP, tiene todas las instituciones del sector financiero, una AFP, una ARS, una, es que maneja los fundas, AFI, todas las instituciones que, que tienen que ver con el sector, funda inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con el sector financiero, tiene bancos de reserva en seguros, los seguros reserva, yo creo que, que está bastante completo y, adecuado a los tiempos compitiendo. Así como, todo lo que ha hecho y que ha presentado, a mí, por ejemplo, me llamó la atención el impacto que ha tenido las sucursales de bancos de reserva en las, en Nueva York, en Miami y en Madrid. Eso hay que estar, miles de millones de pesos ya prestados a los dominicanos compran su casa aquí que viven allá y los proyectos se hacen y eso le da garantía a la gente cuando tú compras a través del banco por lo menos de que no te van a engañar con el título porque aquí no es un flycito tampoco.